Me llamo Umu, tengo 13 años, vine de Mali y hace poquito que estoy en España, dos años, casi. Y al principio no conocía a nadie. Pues Umu la verdad es que es sinónimo de lucha, de valentía, de esfuerzo, superación. Ella llegó hace un par de minutos en el centro, como ha dicho, y siendo una niña muy tímida, bastante vergonzosa, pero con la ayuda del centro y un poquito de la ayuda de los educadores, también del instituto, ella ha ido mejorando. Niña que no ha fallado nunca en las asesiones de One Team, o sea, ella por ejemplo siempre está encantada, es de las niñas más puntuales, siempre la verdad que cuando viene es una niña que como es tan alegre, yo creo que lo transmite a los compañeros. Y me llevo muy bien con ellos, partidos y nos erigimos también. Aparte de lo que hacen aquí en One Team, pues aprovechan también para poder mejorar las relaciones interpersonales entre ellas, salen, disfrutan y bueno, al final es un tiempo también de ocio y de salud. Pues los educadores son majos y hay muchos amigos. Salir, ir al parque, divertirnos y reírnos también y escuchar la música. Estamos encantados con ella y es una niña además que transmite muchísima alegría. ¡Suscríbete al canal!